Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Soy Lucero Damaso y en nuestra sección de ¿Cómo hacer inversiones y negocios en España? Vamos a hablar de ¿Cómo funcionan las franquicias en España? Según los expertos en comercio internacional, la franquicia ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años, pudiendo hablarse de un sistema de franquicias que está ya consolidado y bien aceptado en la economía española. Iniciemos por preguntar ¿qué es una franquicia y quiénes participan? La franquicia es un sistema de comercialización de productos, servicios y o tecnología basada en una colaboración entre empresas independientes, el franquiciador y sus franquiciados individuales. En la franquicia, el franquiciador concede a sus franquiciados individuales para un mercado determinado el derecho e impone la obligación de llevar un negocio o actividad mercantil que el franquiciador venga desarrollando anteriormente con suficiente experiencia y éxito. Este derecho faculta y obliga al franquiciado, a cambio de una contraprestación económica, a utilizar el nombre comercial o la marca de productos y o servicios, el know-how y los métodos técnicos y de negocio, así como los procedimientos y otros derechos de propiedad industrial y o intelectual del franquiciador. Además, el franquiciado recibirá asistencia comercial y técnica dentro de la duración del contrato de franquicia pactado entre las partes. ¿Cuál es la ley aplicable a las franquicias en España? La legislación española aplicable a las franquicias es la ley 7 diagonal 1996 del 15 de enero. ¿En cuánto tiempo puedo registrar una franquicia? Para el registro de una franquicia solo se requiere mínimo de 20 días antes a la firma de cualquier contrato de franquicia, donde el franquiciador entregue al futuro franquiciado la información necesaria a su incorporación a la red de franquicias. En la actualidad, los tipos de contratos de franquicia existentes son la franquicia industrial, que es dedicada a la fabricación de productos. La franquicia de distribución, que es la dedicada a la venta de productos. Y tres, la franquicia de servicios, que es la referida a la prestación de servicios. ¿Qué ventajas me ofrece una franquicia? Entre las ventajas que ofrece un contrato de franquicias se encuentran, al ser estos acuerdos una forma de distribución de los productos y o prestación de servicios, crean rápidamente una red de distribución mediante inversiones limitadas. Y también permite que los comerciantes independientes puedan establecer instalaciones más rápidamente y con más posibilidades de éxito que se tuvieran que hacerlo por su cuenta sin la experiencia y ayuda del franquiciador. Y por último, ¿qué no se considera una franquicia? No es una franquicia el contrato de concesión mercantil o de distribución en exclusiva. La concesión de una licencia de fabricación, la cesión de una marca registrada para utilizarla en una determinada zona, la transferencia de tecnología, la cesión de la utilización de una enseña o rótulo comercial. Si estás interesado en montar un negocio a través de una franquicia en España, no dudes en estar bien informado de los tipos de franquicia y los requisitos a cumplir, ya que recuerda que, aunque hablemos de franquicias, el tratamiento legal, tanto en México como en España, varía en cuanto a requisición y constitución. Espero que esta cápsula les sea de mucha utilidad para sus ideas de negocios y empresas y así podamos ir aprendiendo cada semana el cómo hacer inversiones y negocios en España, por lo que te invito a escucharme a través de Mexicanos por España. Y si quieres saber más, sígueme en mi página web www.hableconvencio.com y en mis redes sociales. Soy Lucero Damas y desde Galicia les enviamos un fuerte abrazo. Vémonos el próximo domingo. See you. Bye bye.